Yo creo que, no yo creo, estoy convencido que en la vida no hay mejor cosa, no hay mayor triunfo que el ser una buena persona, ser una buena persona significa que nuestras actitudes sean en toda su mayoría buenas hacia el prójimo, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros compañeros de trabajo, ser cada día mejores personas. Creo que debería ser el mayor trabajo del hombre de manera permanente, cotidiana, en forma vigilante, constante, minuciosa, sin orgullo, porque si uno está preso del orgullo, lo primero que hace es no reconocer los errores, y el que no reconoce los errores no crece. Y para ser cada día mejor persona, hay que crecer. No importarnos si ayer dijimos, esto es así, 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 y yo no voy a cambiar de opinión. No importa, eso es una actitud de vanidad, eso va de revía. Yo no voy a cambiar de opinión. ¿Cómo no vas a cambiar de opinión? Sí, en ese momento pensás eso, después te enfriás, porque de pronto te enfriás, lo pensás, lo elaborás. Existe algún tipo de ejemplo que te aparece relacionado con la misma situación, que te hace ahondar en el problema, y llegás a comprender que sí que tenés que cambiar, que te habías equivocado. Entonces hay que asumirlo, hay que asumir los errores sin temor, no hay que dejarse dominar por el orgullo. A partir de asumir el error, uno crece y manifestarlo, me equivoqué, aprender a pedir perdón. Perdón, perdón, perdón. Pedir perdón a una persona. No es malo. Si la persona no lo acepta, no importa. Dejalo que no lo acepte. Pero vos pedile perdón de corazón, porque estás convencido que debés pedirle perdón, que te equivocaste. Que lo ofendiste, que tuviste una mala actitud con él. Y ahora cómo creciste, como en ese tipo de situaciones. Sos otra persona a partir de un profundo momento reflexivo, de una experiencia, de una iluminación de Dios. Porque es Dios el que obra en todo esto. Entonces vos cambiaste. Y todos los días deberíamos cambiar. Todos los días deberíamos superar errores. Deberíamos superar defectos. Deberíamos ser más buena persona. Es el mayor triunfo. No hay triunfo más grande que el ser una buena persona. Yo pienso a veces ¿Qué es lo que hacía en determinada situación que me pasa hoy? Hace 10, 15, 20 años, 30. Me pude ir para atrás. Y bueno, reaccionaba de otra manera. Pero era una mala manera. Una mala actitud. Una actitud que tenía coincidencia con la manera de actuar del mundo, que no es la ideal. Porque el mundo no convive bien. Es una materia pendiente la convivencia humana. Principalmente en este país, Argentina, en donde hay una excesiva sobredimensión, exageración de falta de respeto al prójimo. Yo sé que hay muy buena gente que respeta al prójimo, pero es la menos. Y es la base de toda gran convivencia. Ya lo dije. Yo lo vivo repitiendo esto. Pero no viene mal. Nunca viene mal. A lo mejor nadie lo escuchó o lo vio. La base de una buena convivencia es el respeto al prójimo. Y respetar al prójimo es ser una buena persona. Todos los días podemos ser buenas, mejores personas. Todos los días. Ir creciendo es interminable el corazón nuestro, la emoción que sostiene el corazón. Nosotros podemos dominar a las emociones hasta el punto de no volver a ser malos, de no volver a pecar, de no volver a ser mal mirados por Dios. A no ir en contra de Dios. Si existe la bondad, si existe la generosidad, la misericordia, las acciones caricativas, es porque eso lo inculcó Dios y porque existe Dios. Dios es eso. Dios es todo bondad. nosotros nos desviamos. Nosotros nos desviamos. Ya nos desviamos cuando, como bien se remarca, a lo mejor simbólicamente, en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen, se están revelando al Padre, que le dijo, no coman del árbol del bien y del mal, porque así se iban a portar bien y se iban a portar mal. El árbol del bien y del mal le daba ese fruto, la manzana, lo tentó, obviamente, el enemigo de Dios, que había caído, había sido expulsado. Es un símbolo perfecto todo esto. Y el bien y el mal hace que, vuelvo a mi, mi ejemplo, yo creo que es una gran novela que describe el carácter humano, que es la bella, el hombre y la bestia. La bella y la bestia es algo que está de moda, bueno, de chicos, de chicos, si no, bueno, el hombre y la bestia. El caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, el doctor Jekyll, que experimentando con una droga de laboratorio, claro que es un símbolo de esa droga de laboratorio, esa droga de laboratorio es todo lo que pasa en el mundo. Se transforma en una bestia. A tal punto que se muta su rostro, sus uñas, y llega al colmo del homicidio, va creciendo con la burla, la burla es algo que hay que tratar de erradicar. La burla hiere, por más que a veces se la tomen a risa, aparentemente hiere. tenemos que tratar de erradicarla, de sacarla de nosotros mismos. Seamos más buenos todos los días, un poquito aunque sea, vayamos sumando, crezcamos en virtud, miremos al cielo, hagamos una oración para que Dios nos inspire y nos dé fuerza de voluntad para ser más buenos. Les mando un abrazo grande y mucho cariño para todos.